Este es el presente, pasado y futuro. Bueno, el pasado lo dibujé como si fuera un biblian, que era aquí abajo, que estaba una situación un poco mala. Bueno, el presente, que se da ahora, es como si hubiera sentado de las cenizas, que se hizo más o menos el parro de una de las cenizas. Y luego, pues el duro, un poco muy duro que sigue creando, la familia, los hijos, los hermanos, el último. Bueno, pues eso, que yo, mi manera de estar en la cárcel, pues me he renovado y es como si una semilla nueva, y bueno, lo represento con un árbol, como que nace un justo nuevo. Me salió así ese día. Soy joven y tenía la cabeza muy loca, y lo más importante es ser dinero. Me hacía hacer cosas que yo no quería hacer realmente, ¿no? Pero bueno, la entrada a la cárcel me hizo abrir mucho los ojos, y sobre todo, pues, fortalecer mi mente y mis metas. Y claro, cuando salga, quiero, pues, estabilizar mi vida y no cometer los fallos que cometí dentro de las medidas de lo posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!